Música Siempre que se hace una historia Se habla de un viejo, de un niño, de sí Pero mi historia es difícil Como ya hablaba de ese doble lobo Es la historia de un ser de otro mundo De un animal de galaxia Es una historia que tiene que ver Con el pulso de la vía radial Es una historia enterrada Es un ser de la mar Hace una tormenta En el sol de la noche en el último mes Fue de planeta en planeta Buscando agua potable Quizás buscando la vida Buscando la muerte Eso nunca se sabe Quizás buscando siluetas O algo semejante Que fuera adorable Por lo menos que vive Pésame Padre Me descubrí Me descubrí una de las mías Del riz a la voz Del riz a la voz Se echa a mar en el cielo Con los colores brillantes Y al fin bajo hacia la guerra Pero... Quise decir... A la tierra A la tierra Sobre la historia de un golpe Sintió en su cabeza Cristales moridos Y comprendió que la tierra Era la paz del futuro Lo más terrible Lo más terrible Siempre decida Y lo hermoso Nos cuesta la vida La última vez Lo vires Entre humo Y metralla Contento y desnudo Y va matando Que nada hayas Con su cañón De futuro De futuro Y va matando Que nada hayas Con su cañón De futuro De futuro De futuro De futuro De futuro De futuro Gracias.